Te quiero y me quieres, mientras el sol pinte nuestra piel. Cuando la luz apague el cielo no recordaré quién eras. Me iré cantando entre labios la canción que nunca aprendí. Tú, te quedarás bordada en mis sábanas y sostendrás mi piel. Hasta que otro hilo siga decorando mi alma y se termine de coser el día sobre las montañas. Y se sursa mi herida con tu mirada de ojales en mi corazón de alfiler. Es el silencio la garantía de que estás presente. Esos momentos en donde no hay palabra son los motivos que mueren en sacrificio. Después de todo, ¿qué más podemos decir? Si ayer tus ojos me dictaron un poema y mi mano con caricias escribió en tu cuerpo los versos escondidos en secreto. Mejor dejemos que platique nuestros pies bajo las sábanas. Que nuestra piel se recite al roce que el viento se lleve las palabras. Que nos deje mudos el alba. Que el vacío nos reclame que nunca dijimos nada. Y aún así, que nuestro amor se vaya susurrando la vida. Que el vacío nos reclame que nunca dijimos nada.